Débora, bueno, ¿qué te pareció el partido? Muy buenas tardes, en principal, sí, la verdad que sí, fue un partido duro, trabado, que ambos equipos no estaban, lo estábamos esperando, ya te pido palpitando, por el yo sé que anteriormente todos sabían, pero bueno, lo bueno es que nos vamos con un empate, que no nos va mal un empate. ¿Se jugó como un clásico? La verdad es que sí, eres como un clásico, y como le dije, lo importante es que nos vamos con un empate y no con una derrota, porque ellos nos estaban esperando así, ya nos venían previando todos los domingos acá, en que nos esperaban, y bueno, gracias a Dios, vamos con un empate, y fue un partido bastante duro. ¿Y se fue fundamentalmente tranquilo? Sí, eso, gracias a Dios fue tranquilo, que no hubo, sí, que otros rosa en la cancha, pero bueno, lo supimos tranquilizar y seguir para que termine el partido de la mejor manera, como terminó. Bueno, fueron las campeonas del año pasado, ¿cómo están para este año? Sí, fuimos campeonas, y este año la verdad empezamos un poquito bajo, porque bueno, no nos vinimos preparando, pero bueno, estamos acá para defender el título, y ahí vamos, creo que estamos cuarta en la lista, perdón, en la tabla, así que bueno, vamos a seguir peleando para defender el título de campeona. ¿Cómo cayó en la Imogasta el logro de ustedes a fines del año pasado? ¿Ahí le dieron más importancia al fútbol femenino? ¿Se empezó a jugar más? Sí, la verdad que sí, bueno, ya se venía jugando, pero sí, salir campeona fue, la verdad, muy importante, bueno, para nosotras, que es la primera vez que sale un fútbol femenino campeón en la Liga Shiojana, así que la verdad que sí, todos sorprendidos, muchos nos esperaron bien esa vez que salimos campeón, tuvimos una buena bienvenida y bienvenida allá en la Imogasta, y bueno, como le dije, vamos a seguir acá para defender el título de campeona. Ahora todos salen a ganarles. La verdad que sí, cada domingo es muy trabado, como que bueno, sí, somos del interior, pero acá creo que no es por nada, pero hay mucho, no, no voy a decir, perdón, pero bueno, sí, todos salen a ganar, como creo que todos queremos lo mismo, ganar cada domingo, pero bueno. ¿Me sentís que hay una rivalidad con ustedes? La verdad que sí, hay una rivalidad tremenda, pero bueno, como le digo, nosotras venimos tranquilos y venimos a participar y que vamos cada domingo bien a nuestra casa, como siempre. ¿Están jugando otros torneos allá? Sí, allá se largó hace dos fines de semana un torneo de fútbol de ocho, de fútbol femenino, así que los sábados estamos jugando allá a la siesta y bueno, descansamos para venir acá el domingo. Dale, ¿quieres dejar saludos? Sí, a mi familia, especialmente también a mis compañeras que nos aguantan todos los domingos, al DT, a todo el cuerpo técnico que también nos aguanta, que somos muy, un poco complicadas, y bueno, ya las chicas, que hoy hicimos la verdad un gran partido ambas. ¿Qué te está pareciendo el torneo? La verdad, muy bien, como cada domingo bien, excelente. Dale, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.